¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Oki Buen Sabor. Aquí siempre estamos cocinando. Hoy vamos a preparar unas hamburguesas famosas. Las hamburguesas, aunque son típicas pues del continente americano, la parte del norte, ¿verdad? Aquí en muchos países se consumen muchísimo. Entonces yo quería traerles una hamburguesa que se prepara un poco diferente, siempre usando ingredientes muy interesantes, haciendo algunos cambios que son muy bonitos a la hora ya de poder degustar la hamburguesa. Entonces aquí estaba yo picando olores, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí en Costa Rica popularmente, me quedó por fuera estos que tenía en el patio que son el orégano y el culantro coyote. Por ahí tengo cebollín, chile, cebolla, culantro, en fin, usted póngale todo lo que a usted le gusta ponerle, ¿verdad? Esto es para arreglar las tortas. A veces en las casas y los chiquillos, ustedes saben cómo cuesta con los olores. Entonces de ahí una buena forma es de que ustedes tomen el huevo con un poquito de aceite de oliva, lo ponen en la licuadora y licúen bien todos los olores. Así van a tener también el rico sabor porque dan este tipo de hierbas y especias y los más chiquititos pues no van a tener problema ni se van a dar cuenta que ahí están. Pero aquí como, qué rico. Como vamos a comer aquí los camarógrafos, los asistentes y todo, pues sí vamos a ponerlo porque a mí me encanta que se vea y me encanta morder y sentirlo crujiente cuando lo tiene alguno de estos olores. Vamos a arreglar la carne. Tengo carne, carne molida especial, por supuesto de carnicería Don Alfredo, el número de teléfono le aparece en pantalla. Los cortes de ellos son de excelente calidad y vean, vamos a colocar olores bastantes, bastantes, porque me encantan, se le ponen al gusto. Voy a colocar un huevo. Vamos a colocar juana. Este es el maíz cascado blanco, recuerden que también lo tienen amarillo, no se lo olviden y lo más importante que es 100% nacional, es de una calidad insuperable y de aquí usted se puede tomar como base para preparar infinitas recetas. Nosotros todas las semanas aquí en Muen Sabores les estamos dando ideas para que usted le saque el verdadero jugo a este delicioso producto. Entonces, por acá tenemos esto y vamos a poner también una buena cantidad, así como unas dos cucharadas de salsa de soya. Voy a colocar un poquito de sal, no mucho porque recuerden que la salsa de soya es un poco salada. Un chorrito de aceite de oliva para que le dé como, se le da mejor textura. A la hamburguesa vamos a colocar muy poquito, pero sí vamos a tener aquí la participación del tomate. Pueden ser, qué sé yo, unas dos cucharadas también de tomate picadito en la preparación de la carne. Entonces el tomate lo va a tener tanto, bueno, en la hamburguesa a la hora de armarla que no puede faltar, ¿verdad? Qué rico el tomate. Como, como dentro de la carne en la preparación y eso va definitivamente un efecto súper especial. Ahí está, un poquito de tomate. Y aquí metiendo mano. Me encanta tener Juana como aliada en la cocina porque me ayuda a que las texturas sean muy ricas, muy ricas, muy manejables. Logra amarrar este tipo de recetas de una manera muy particular, muy rica, para que la torta, pues, quede genial. Vamos así bastante, o sea, moviéndola bastante para que todos, todos, todos los ingredientes se acoplen perfectamente. Hablando de cosas, este, pues, interesantes, vamos a decir. Recuerden que aquí siempre estamos rifando cosas. Vean qué lindas las bolsas que tenemos de Scott, con una cantidad de productos bellísimas, súper útiles para el hogar. Así que usted lo único que tiene que hacer es ingresar a la página de Oki, Buen Sabor en Facebook. Le da me gusta y le pone, quiero participar en la rifa de Scott. Entonces con eso usted queda participando en esta rifa. Ahora, este mes está la posibilidad también de que participen en la rifa de Oster. Ya Oster rifó unos sartenes para waffles y ahora está rifando una tabla con su tenedor para trinchar su cuchillo. Entre la gente que diga que quiere participar en la rifa de Oster. Así que usted puede participar hasta en las dos. Probablemente ya la otra semana vamos a tener a una o a un ganador aquí en el programa. Y así vamos a tener todos estos meses gente que está ganando. Ganando, viendo buen sabor, sí. Ningún costo adicional. Recuerde que lo único que tiene que hacer es darle me gusta y anotar que quiere participar en la rifa para lo de Facebook. Bueno, ya casi me tengo que ir a un corte, pero vamos a adelantar. Ahora, aquí tengo un plastiquito, esos son los que se preparan tortillas. Vamos a quitar esto acá. El tamaño de la torta, recuerde que la torta se va a hacer más pequeña cuando la cocinemos, ¿verdad? Entonces, yo los panes que tengo ahí no son muy grandes, pero la torta sí voy a tratar de que sea más grande que ellos. Bueno, y tengo otras cosas que hacer aquí. Mejor quédense ustedes con estos mensajes y yo regreso exactamente aquí. No me voy a mover para que ustedes vean qué más sigue, porque hay un paso muy interesante que tienen estas hamburguesas famosas. Bueno, aquí estoy avanzando con las tortas. Voy a poner a calentar la sartén de óster con aceite de oliva. Me encanta el sabor que le da el aceite de oliva. Y vean, aquí el queso que usamos en buen sabor, ustedes saben que es el queso del Prado. En este caso voy a usar el tipo mozzarella. Y vamos a rellenar esta torta, porque el queso mozzarella tiene una textura tan, pero tan, tan, tan rica. Y hay quesos especiales que también tiene del Prado, que sirven para las hamburguesas, pero el queso mozzarella se puede derretir muy fácilmente. Entonces, si está dentro de la torta, vamos a poder aprovecharlo sin que se vea, digamos así, como regadito la hamburguesa, ¿me entienden? Bueno, esa es la idea de esta torta. Vamos a, tengo el quesito del Prado. Voy a preparar otra. Esta quedó grandísima, aunque se vaya a ser pequeña. Así que puede ser un poquito más pequeña esa huevo. Vamos dándole un tamaño interesante, un poco más grande que el pan, solamente porque se va a encoger y para que quede, pues, más o menos al ras del mismo. Muy bien. Así, y vamos con la otra parte, la de encima. Rico, ya huele el aceite de oliva. La sartén, calentándose. Quiero que sí tenga una temperatura un poco alta para que inmediatamente entre a sellar. Entonces, lo estoy dejando un poquito. Vamos a ver, aquí la podemos agrandar. Miren qué hermosas estas tortas. Ya saben, estas hamburguesas son las hamburguesas famosas. Ahí que suene exactamente, tiene una buena temperatura. Voy colocando dos. Ahora, hay una mayonesa muy rica. Aquí, bueno, estos platillos, digamos que no son así altos light. Pero qué rico es comer una hamburguesa casera que nosotros sepamos, pues, qué estamos comiendo. Entonces, hay un aderezo que me encanta, que es como una mayonesa de yogur. De yogur natural, por ahí lo tenemos, vean que es el yogur you plate, el que estamos usando. Bueno, el que vamos a usar, que siempre usamos aquí en buen sabor. Recuerden que ellos, pues, en you plate tienen de excelentes y deliciosos sabores variados en frutas. Y que definitivamente nosotros debemos de consumir yogur todos los días. Así que, consuma el mejor. Recuerden que sea you plate. Tenemos esta torta. Voy a ir montando la otra y las vamos a montar en el aire, como hice con la anterior. Vean que es fácil. Y es rápido, en realidad. Aquí el secreto está en condimentar muy bien la carne. Con cosas muy naturales, como ustedes, pues, han podido observar. Y bonito, pues, el toquecito ese que le da el relleno de queso mozzarella. Para tener nosotros una hamburguesa con una sorpresa muy agradable dentro, ya saben, del prado. Aparte de otras cosas que van a llevar, le vamos a poner tocineta, le vamos a poner jamón. Recuerden que lo que es embutidos, estarse en Rafael no tiene competencia. Y esa es la marca que vamos a usar el día de hoy para preparar estas deliciosas hamburguesas famosas. Ponemos el queso mozzarella. Así, bien extendido. Y vamos a montar la torta en el aire. Ahí la vamos estirando, jalando y sellando. La pueden hacer, ya vieron, dos tortas y ponen una encima de otra o así. La montan en el aire, también es muy, muy, muy práctico y aplica perfectamente. Cuatro hamburguesas, vean que hamburguesas más hermosas vamos a preparar. Van a quedar bellísimas esa presentación. Yo voy a montar. Voy a montar estas para quedarme cuidando estas tortas en unos comerciales que ustedes tienen que ir. Voy a quedar cuidando las tortas y voy a tener listo todo para preparar este aderezo, esta mayonesa de yogur deliciosa para estas exquisitas hamburguesas. De ahí no se mueva, por favor. Qué, oh, qué buen sabor. Ya casi viene. No, 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 no. No, 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 no. Scott Calorie Absorb. Ustedes saben que hasta 118 calorías puede absorber de grasa una hoja de estas preciosas y útiles, saludables y de todo de toallas de Scott. Ya saben, búsquenla. Son las Calorie Scott. Bueno, a esta ya la vamos a dar vuelta también. Y esto ya está. Aquí vamos a dejar un ratito que dore. Vean qué linda la textura y todo de estas deliciosas tortas para hamburguesas. Voy a ponerle embutidos. Yo les decía que los mejores yo los tengo aquí, son los de salsa en Rafael. Acá tengo jamón y tengo tocineta. Son cosas que nunca faltan en una casa y que ustedes pueden sacar partido y pues realzar el sabor de los platillos que ustedes preparan muy fácilmente. Aparte que lo sacan a uno de apuros, ¿verdad? De un montón de cosas. Vamos a colocar cuatro rebanadas de este jamón delicioso que es ahumado. A mí el ahumado me fascina y esta tocineta también es ahumada. Entonces nada más imagínense ustedes. Vamos a colocar otras cuatro piecitas de tocineta. Aquí en la misma sartén. Yo ya le bajé el fuego. Lo que quiero es como que se me caliente. Si la quieren tostar, se puede tostar al gusto. Pero ya solo el sabor, ya solo de tener un trozo de tocineta, esas en hamburguesa, de estar San Rafael, el valor agregado que da, ustedes no se imaginan. Por ahí está entonces la tocineta que voy a dejar por acá porque a esa torta le falta un poquito y también vamos a poner el jamón. Es opcional, me encanta porque va a absorber el aceite de oliva con el sabor que dejó la carne. Entonces pues a mí me gusta aprovechar todo eso, ¿verdad? Todo lo que son costras para fondos de salsas y para esto también es muy rico. Así que yo lo voy a poner ahí. Tal vez vamos a ponerlo pero muy bajito como para que se nos doren y de todo. No, vamos a desentender. Esta torta ya casi está también, ya la voy a estar sacando. Y vamos a preparar el aderezo que les estaba yo mencionando. Para eso tengo un ajo pequeño helado un huevo vamos a poner también hierbas esta es una mezcla de hierbas, albahaca, tomillo, orégano, romero, por ahí. Vamos a colocar sal mostaza, una cucharada de mostaza bueno, voy a aprovechar de una vez, vea, porque aquí tengo la bandeja del horno les puse un poquito de mantequilla a los pancitos nada más para que me dé brillo, para que me dé un sabor rico porque me gusta que el pan de la hamburguesa esté suave entonces sencillamente es aquí, lo pongo en broil y va a estar un minuto nada más, como para que brille el pancito y de todo tengo limón, aceite y tengo por supuesto mi yogur suplai natural voy a ponerlo como en una taza para que me dé un poco más de hilo muy bien, entonces vamos a empezar vamos a colocar primero la batalla para que el ajo que nos vaya deshaciendo vamos con limón y mayonesa perdón vamos con limón y aceite ahora vamos con yogur bueno, ahí ya corto y por acá tengo el pan y vamos a armar por lo menos una de estas deliciosas hamburguesas vamos a colocar una preciosa torta lechuga rebanada de tomate aquí tenemos el aderezo de yogur o mayonesa de yogur vamos a colocar una buena cantidad, que rico por supuesto nuestros embutidos zarzan Rafael cada uno va a llevar un jamón y por supuesto también una pieza de esta deliciosa torcineta no se la pueden perder con todo el respeto de poder hacer para todos ustedes para mí como siempre es un placer inmenso compartir estos ratos y recuerden cocinar con amor que los platillos quedan mucho mejor muchas bendiciones nos vemos hasta luego y y y y y y ¡Gracias!